Gloria, vamos a continuar con la lección de hace, del domingo pasado, déjenme buscar aquí un señalador para que nos ayuden por favor allí, Gloria al nombre del Señor, Aleluya Alabado sea el nombre del Señor, perdonen que ese anuncito así tan de carrera, pero toca Vamos a leer la Biblia por favor, a leer la Biblia, pero estamos en ritos y ceremonias Aquí está que la iglesia practica, muchas gracias hermano Rito es una práctica hermanos que hay, déjenme ir un poquito atrás porque todavía no hemos llegado aquí Nos falta terminar la lección del domingo pasado, recuerda que la empecé pero luego en el segundo culto tuvimos predicador Excelente mensaje, amén, entonces quedamos aquí el bautismo en agua Vimos hasta por aquí, un poquito más atrasito para que veamos los bautismos mencionados en la Biblia Recuerdan que son ocho, no sé si usted tiene buena memoria y recuerda hasta donde llegamos Repásen un poquito, hasta el quinto, si hermano Elkir, hasta el bautismo que practicó Jesús y sus discípulos Hoy veremos esto y la otra parte del bautismo, no sé si nos alcanza el tiempo para ver el matrimonio Y eso porque son ceremonias que tienen una razón de ser En su momento también estudiaremos la presentación de niños que es otra de las ceremonias Nosotros no tenemos muchas, pero las pocas que hacemos tienen que tener sentido bíblico En una iglesia no se debe hacer nada porque sí o porque a uno le parece bonito No, tiene que tener una base escritural Entonces vamos a abrir aquí en Marcos 10, 38, 39 Y vamos luego a Juan 12, 50 Marcos 10, 38 y 39 en la lectura Y después de la cual vamos a orar a Dios Dije que vamos a orar a Dios después de esta lectura A su nombre, Gloria, Aleluya A ver, me colocan allí, allí está Entonces Jesús les dijo a los discípulos No sabéis lo que pedís Podéis beber del vaso que yo bebo Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado La respuesta de los discípulos fue Claro que sí A Jesús les dijo a la verdad del vaso que yo bebo Veréis y con el bautismo con que yo soy bautizado Seréis bautizados Versículo siguiente por favor, el 40 Gloria al nombre del Señor Amén, amén Ah, pero hasta ahí llega Gloria al Señor Entonces este bautismo que vamos a ver Está también en Juan 12, 50 Les dije sí Gloria al nombre del Señor Dice Hablando de un bautismo que no es en agua ¿Oyeron esto? Este bautismo es de padecimiento De angustia Ser sumergidos en un momento así Y sé que su mandamiento es vida Así pues lo que yo hablo Lo hablo A ver si es la cita Gloria al nombre del Señor A su nombre Gloria Aleluya Santo es el Señor Dejemos nada más en Marcos 10, 38 Quiero que oremos a Dios Y luego vamos a estudiar este bautismo Que ya no se practica En el sentido literal Pero que todavía Los discípulos de Jesús pasamos por él Es un bautismo de angustias De pruebas Amén De persecuciones Todo eso Lo habló Jesús a sus discípulos Ellos eufóricamente dijeron Podemos Y usted sabe el sacudón que les llegó Amén Por eso vamos a orar a Dios Y concluimos esta lesión hoy Amado Padre nuestro Muchas gracias Por este hermoso día Que nos concedes hoy domingo Señor Gracias Padre celestial Por este tiempo Señor Que hemos podido venir a tu casa Por esta primera reunión de hoy Que estamos llevando a cabo Donde hemos adorado Bendecido Glorificado tu nombre Pero también nos hemos saludado Hemos podido Señor Compartir alguna información Que tiene importancia Para esta iglesia local Gracias por todos mis hermanos Allá conectados Señor A través de las redes sociales Bendice sus vidas Con esta lección Y que podamos entender Profundizar más Sobre esta gloriosa Hermosa práctica Y mandamiento tuyo Como es el bautismo Señor Muchas gracias Amén y Amén A su nombre Gloria Tomen su lugar A su nombre Entonces estamos hablando De los bautismos bíblicos Este es un bautismo Que profetizó Oigan bien Amados hermanos Que son nuevos Veo un buen número De ustedes Con nosotros Es bueno que entiendan Por qué la iglesia Hace determinadas Ceremonias Amén Amén hermanos Saben ustedes Que hay un video De unos hermanos En Canadá Que están haciendo Unos bautismos Y llega un grupo Del LGBTI A oponerse Y se forma allí Una situación Porque hay esta agresividad De parte de ellos Y tiene que llegar La policía A intervenir Para evitar que eso Se dé Están en una playa En el mar Y yo me preguntaba Por qué esta gente Se oponen Porque saben Que la filosofía cristiana Es opuesta Al pensamiento Y a la actitud De ellos En la iglesia Las ceremonias Despiertan Cierta curiosidad En algunos Y antipatía En otros Pero nosotros Vamos a la palabra Amén Y entonces Este es el sexto Bautismo Bendito el nombre Del Señor El otro Del cual Jesús Habló Es el bautismo En el Espíritu Santo Que también La Biblia Habla de él Y está profetizado Primero y cumplido Luego Amén Se profetizó Miren lo que dijo Juan el Bautista En Lucas 3.16 Alabanzas Al nombre del Señor Lucas 3.16 A ver si allá La pantalla nos apoya Amén Aquí está Dice Respondió Juan Diciendo a todos A los que venían A bautizarse Recuerdan que estudiamos El bautismo De Juan el Bautista Que era el bautismo De qué De arrepentimiento Era evidencia Que estaban arrepentidos Por eso Algunos que venían A bautizarse Juan les dijo No yo Yo a ustedes No los bautizo ¿Por qué razón? Porque ustedes No se han arrepentido No han dado frutos Así que no tienen Derecho a esto Vayan primero Arrepiéntanse Produzcan frutos De ahí la importancia De esperar Entre la conversión Y el bautismo No es muy sabio Bautizar a una persona Tan rápido Porque el entusiasmo Temporal De la conversión Lo puede llenar De gozo Y amén Y algunos Se han bautizado Inmediato Y han perseverado Pero hay otros Que no tanto Entonces es mejor Como observar Primero los frutos Amén Dijo Juan A esa gente Que venía Yo a la verdad Los bautizo en agua Pero viene uno Más poderoso Que yo De quien no soy Digno de desatar La correa De su calzado Él Jesús Os bautizará En Espíritu Santo A su nombre Gloria Miren que Juan El bautista Está profetizando Que viene un bautismo Que es el toque divino Del Espíritu Santo A nuestras vidas Quienes de ustedes Han tenido Esa gloriosa experiencia Levanten la mano Los que no Pídanla La Biblia dice Pedí el Espíritu Santo Amén Porque el Espíritu Santo No es una fuerza Porque si Es la persona Tercera de la divinidad Y cuando toma Una persona Y lo bautiza Es decir Lo invade Lo cubre Con su gracia Esa persona Tiene una experiencia Espiritual profunda Alabado es el Señor Todos los que tenemos Esa experiencia Sabemos Que no es cañada La salvación Lo que añade Es capacidad Amén Para ejercer algún ministerio Por eso es que el requisito Para que una persona Por ejemplo En esta obra Entre a ser parte Del ministerio Es que sea bautizado En el Espíritu Santo Porque ya fue salvo Pero el bautismo En el Espíritu Santo Añade autoridad Añade poder Añade firmeza La experiencia En el Espíritu Santo Es única Solo la tiene Quien la experimenta Amén Y es una experiencia Muy maravillosa Porque uno siente A Dios Dentro de uno Alabado es su nombre Y se da Con la evidencia Externa De las lenguas Que es la última Barrera Que el Dios Del cielo Procura controlar Cosa tan difícil Es controlar La lengua Y por eso el Señor Da palabras Que no son entendibles Alabado sea el Señor Pero que el Espíritu Las da Entonces tenemos Esa promesa Y ese es El bautismo En el Espíritu Santo Juan 1.33 Gloria al nombre Del Señor Alabado sea Dios Juan 1.33 Ahora lo tengo allí Dice este texto Y yo no le conocía Pero el que me envió Bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quien veas Descender el Espíritu Y que permanece sobre él Ese es el que bautiza Con el Espíritu Santo O sea el Señor Jesucristo dijo Mientras él estuvo aquí Por eso la hermana Que de pronto está conectada Que me preguntó Si Jesús habló en lenguas Yo le dije No hay evidencia bíblica Tampoco lo necesitaba Además Él profetizó Que vendrían Y mientras él estuvo aquí El Espíritu Santo no vino Él dijo Yo me voy Y lo enviaré Y se cumplió en Hechos Capítulo 1 Amén hermanos Moraban entonces En Jerusalén Todas estas gentes Y estaban en un ayuno Tremendo Y vino el Espíritu Santo Y hubo más de 20 lenguas Tan sorpresivo Fue aquello Que el pueblo dijo Pero como les oímos hablar En la lengua En que hemos nacido Porque el Espíritu de Dios Conoce Hay un libro Si usted lo encontrará En alguna Los poquitos Que les gusta leer Literatura cristiana No pregunto Que levante la mano Porque serían Muy poquitos Alabados al Señor Hay un libro Se llama Y hablaban En otras lenguas El autor Es un hermano De apellido Sherrill Ese libro Es traducido Del inglés Al español Y habla Del gran despertar Que hubo En Estados Unidos Hace 100 años Como En vino El Espíritu Santo En una calle Se llama Susa Street En Los Ángeles California Allí Yo tuve la bendición De ir dos veces La primera vez Conocí Esas templos Ahí vacíos La segunda vez Ya no hay templos Los tumbaron Ya hace 6 años Volví por Por última vez Y me dio mucha nostalgia Y tomé la foto De lo que hay allí Allí lo que hay Es un aviso grande En un poste Y dice En este lugar Tuvo Oiga Se originó El más grande Despertar De los últimos siglos Desde 1906 A 1931 Duró 25 años exactos Un despertar Que explotó Hermano Aleluya Bendito sea el Señor Incluso nosotros El movimiento Misionero mundial Somos como nietos De aquello Hace 8 días Hoy Estábamos cumpliendo 59 años De existencia histórica Este movimiento Nació en Puerto Rico Como fruto De ese despertar Que saltó a la isla Aquella Se incendió Hermano En Nueva York En Miami En Los Ángeles En Chicago En Atlanta Toda la Unión Americana Fue movida Por aquello Tanto fue la noticia Que se creó Una comisión En el gobierno Para estudiar El fenómeno De Azusa Tríde en Los Ángeles Que es lo que está pasando allá Y iban hermano Periodistas De parte de Europa Vinieron A estudiar aquello Y en ese libro Ahí es el testimonio De un periodista francés Ateo él Estaba en boca también El ateísmo Y este vino a cubrir Y a reírse De aquel fenómeno Porque era tan Sobrenatural aquello Que la gente Llegaba afuera Hermano Y allá caían Bajo la bendición Del Dios del cielo Hay una iglesia grande Cuyo salón Yo no soy afero Para cargar fotos Ni cámaras Yo no No me he tomado La primera selfie Y tal vez ya no Gloria al Señor Porque de pronto pasa de moda Pero si vi algo Que me hubiera gustado Fotografiarlo Es una lámina De mármol grande Y hay una cantidad De nombres Entre ellos Muchos nombres latinos Entonces yo le pregunté Al hermano Que era conmigo Un salvadoreño Le dije esto Que dice ahí Porque está en inglés Me dijo Estos nombres Es de las bandas De unos 200 Pandilleros Que se vinieron A sabotear la iglesia Porque se veía De lejos Las llamas Donde había una iglesia Arriba Veían los bomberos Candela Literal Y la gente venía A ver el incendio Y cuando llegaban Frente al lugar Caía la gloria De Dios en la calle Alabado el nombre Del Señor Y eran bautizados Y esos 200 Vinieron a sabotear La iglesia Y Dios los tomó afuera Cayeron al piso Se arrastraron Dios los trajo Hasta adentro Llorando Se arrepintieron Todos Alabados al Señor Y esos que habían Ya notados Como unos 100 Eran misioneros Que de ellos Se habían convertido Se quedaron En la iglesia Fueron entrenados Preparados Y esa gente salieron Y ahí estaban Los países Filipinas Asia Salieron inclusive Para Argentina Chile Para todas partes Del mundo salieron Y esos murieron Como mártires Por eso esa iglesia Los recordaba A través de esa lámina Eso me llenó A mí de gozo Alabado el nombre Del Señor Así que hermano El bautismo En el Espíritu Santo Capacita Una persona Que es tocada Por Dios No se queda Pasivo E inactivo En una iglesia Amén Entra en una En un deseo De servir Cuanto damos Gloria al Señor De ahí la importancia De orar Por esa experiencia La iglesia De Jesucristo La iglesia Pentecostés O pentecostal Debe orar Por esto Así que los que No han tenido Esta experiencia Empiece a orar Por ella Amén hermano Y haga como Hice un hermano De apellido Bando Él también es salvadoreño Él fue Presbítero En Estados Unidos En una zona allá Y este varón Nos contó su testimonio Cuando el drogadito Tirado de bajo los puentes En Nueva York Le hablaron de Cristo Y vino Escuchen esto A un culto Y oyó hablar de esto Que estoy hablando El bautismo En el Espíritu Santo Y dice que le preguntó Al portero Le dijo Y eso que es Dijo es una experiencia Gloriosa así Y se la describió Yo quiero eso Amén Dios se la va a dar Y como hago para Le dijo Usted véngase al ayuno Véngase al ayuno Y véngase a gritar Para arriba Hasta que lo oigan Y él dijo Yo como no estaba En la calle El otro día llegó Y se arrodilló Y empezó a gritar Para arriba A pedir Él dice Yo hice lo que me dijeron Llore Y no tenía muchas palabras Porque no tenía Mucho léxico Y apenas había venido En la noche anterior Pero Empezó a decir Señor yo quiero eso Que el pastor dijo Eso que yo vi En algunos Que contentos Yo quiero eso Y llegó a la una De la tarde Y nada Y dice que Él sentía Una agonía interna Porque tenía hambre Porque le dijo No venga Comido Venga en ayuno Y dice que Él ya a esa hora Ya no sentía Casi deseo de orar Pero a la vez También Y ese deseo De ir a comer algo Y una batalla Adentro Me voy o me quedo Me quedo o me voy Y dice que Finalmente Le entró un quebrantamiento En su espíritu De verse tan pecador Tan malo Y verse en esa condición Dice que Soltó a llorar Y abrió los ojos Dice Y yo vi literalmente Que el techo Del templo se abrió Alabado sea el Señor Él dice Yo vi que se hizo así Y abrió Un espacio Y yo vi azulito Arriba El firmamento No había nubes Por ahí Y de pronto vi Que se acercaba Un algo pequeño Que iba creciendo Iba creciendo Y cuando ya venía Cerquita Vi que eran dos manos Que contenían algo Así encocadas las manos Y dice que Bajaban 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 Y cuando llegó cerca El techo Donde él estaba Dice que se inclinaron Las manos hacia él Y oyó una voz literal Que le dijo Ahí va lo que me estás pidiendo Oh gloria al nombre del Señor Inclinó así Y él dice No era agua Yo vi Un chorrito de aceite Hermoso Que venía Y no me acuerdo más Dijo allí Me interrumpieron Como a las cuatro de la tarde Aleluya Para que Amén Siguiera orando Porque estaba Tocado Y lleno De la gloria De Dios Sea su nombre Glorificado Esta experiencia Hay que buscarla Hermanos Hermanos Edifica Construye Yo pasé por ella El 31 de diciembre Del año 78 Una angustia Hermano Que me embargaba Porque mi pobreza Mi orfandad Me llevó a esto Y ese año Todo el año lloré Y llegó el 31 de diciembre Y yo no olvido Que ya eran las once De la noche Faltaba una hora Yo dije ya Se me pasó este otro año Y yo no tengo esa experiencia Pero a las once y treinta Por ahí Cayó la bendición del Señor Empezaron a orar Y yo cerré mis ojos Y yo no soy dado a visiones Ustedes me conocen ya Yo no estoy diciendo Que Dios me gustó esto Que Dios me gustó Uno de vestido blanco Y otro de vestido negro No Yo creo que uno Tiene que ir a la palabra Pero yo con mis ojos Cerrados Sí vi Que estaba en el cañón Del río Calafitas Allá donde yo me convertí Y ese es un cañón así Y bajaba el río Pequeño por ahí Y yo vi que el río Venía crecido Y traía mucha agua Pero cuando venía cerca No era agua Era aceite Y dice Me vi yo En el orillo de ese río Y vi cuando El agua No me No me No me cubrió Pero me tocó los pies Ese aceite Y ahí recuerdo Que a las seis de la mañana Estábamos terminando La vigilia Con la bendición del Señor Busque esa experiencia Porque ese bautismo Está prometido En esta palabra Y es para vosotros Para los que están cerca Y para los que están lejos Y para todos Cuantos el Señor Nuestro Dios Llamare A su nombre Gloria Aleluya Amén Entonces tenemos ese bautismo Que ya ustedes saben Su Su aplicación Veámoslo En Hechos capítulo 1 Donde está el cumplimiento De esta promesa Que Juan El bautista dijo Y que el Señor Jesucristo Dijo que vendría Y vino Capítulo 1 De los hechos Pero alabe al Señor Por favor Gloria a Dios O más bien El capítulo 2 Cuando él dijo Recibiréis poder No dijo Recibiréis salvación En Hechos 1 8 dice Pero recibiréis poder Coloquen en Hechos 1 8 Vamos un poquito atrás Hermanos Hagamos un poquito De historia bíblica Pero recibiréis que Note que no dice salvación Ya está hablando La gente salva Usted dirá Bueno Siendo salvo Amén Aunque no reciba poder No, no se conforme con eso Pida más Pida más Amén Y Dios le dará más Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo ¿Dónde? ¿En dónde más? En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y oigamos el capítulo 2 Y verá que exactamente Como Jesús prometió Así se cumplió 2, 1 Bendito sea el Señor Aleluya Dice la palabra De la manera siguiente Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban ¿Cuántos? ¿Cómo estaban? Parece, parece cierto Como una Una contradicción O como una repetición Allí ¿Cómo es que llaman ese? Una redundancia Gracias hermano Unánimes era suficiente Pero estaban Unánimes juntos Unánimes es del mismo sentir Pero estaban en grupo ¿Qué pasó? Versículo 2 Alabados al Señor Óigalo Vamos pronto Y de repente Ese de repente Es que no estaba Programado por ellos Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Aleluya 3 Amén Y Aleluya Y se le aparecieron Lenguas repartidas Como de juego Asentándose sobre la cabeza De cada uno de ellos O sea Literalmente se veía Arriba de cada cabeza Una llama de juego Amén Se veía Aquí dice Como de juego Era que parecía Porque este tipo de fuego No quema el cabello El fuego Otro Usted le arrima un fósforo Al cabello Y Porque está En la composición química Del cabello Es muy combustible Se ha hecho rasca De una vez Y se quema Si Tremendo Entonces Esto no quemaba Estaba el fuego ahí Pero no quemaba El cabello Era otro tipo de fuego Pueden dar gloria al Señor Como aquel que se le apareció A Moisés Allá en el Amén En la zarza Que la zarza ardía Pero no se consumía Así que cuando usted Tenga una confrontación De tipo dialéctico Con estas personas Testigos de Jehová No que el fuego Todo lo aniquila Ellos hablan de la aniquilación total Pero el fuego Si en literal Si Todo lo aniquila Pero el fuego eterno El fuego de Dios purifica Pero el fuego del infierno Es tormento eterno Porque ellos dicen Que no hay infierno Porque Allá es lo que hay fuego Y que el fuego Todo lo aniquila Y lo acaba Están hablando Del fuego del fósforo Amén No este no es Este es otro Se desaparecieron lenguas Miren el versículo 4 Por favor No me lo tarden Gloria al nombre del Señor Y fueron todos llenos Y fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Noten que no son aprendidas Y hay predicadores Hermano Hable lenguas Hable lenguas No Las lenguas No se ordena Que se hablen No la ordena El predicador De turno Por eso No comparto Y a veces Yo llamé la atención A este pastor Que decía A los niños arriba Hable lenguas ¿Se acuerdan Que hay que pasar Una cantidad de niños Un día Que todos fueron bautizados Yo le puse Cierta Beneficio De la duda A eso Porque es verdad Que Dios toca A los niños Pero no siempre Porque Amén Son circunstancias Diferentes Hable lenguas Hable lenguas No Ningún predicador Bíblico Ordena a la gente Si Dios los toca Amén Amén Porque tampoco Se puede impedir El hablar en lenguas Pero hay lenguas Aprendidas Hay gente que siempre Dicen lo mismo ¿Sí? Sico, sico Saca la bazooka Y dele con eso Sí Hermano Y no es que me esté Riendo eso Pero es que A veces Es Y a veces Las lenguas No armonizan Con una vida recta De la persona Que las habla Y quieren impresionar Solamente con aquello Y todos son Porque hay lenguas Lenguas humanas Hay lenguas Angelicales Que son las que Hay del Espíritu Santo Y hay lenguas Diabólicas Se llama En el lenguaje Ocultista Glosolalia O glosolalia Que son Expresiones Ahí jeringonzas Y todo eso Las hablan los brujos Los satanistas Cuidado No crea que Toda lengua Que usted oye Es del Espíritu de Dios Tengo que tocar esto Porque estamos hablando Del bautismo Del Espíritu Santo Que no se puede imitar Es único Bendito el nombre Del Señor Cuanto damos gloria Al nombre del Señor Las personas que Han sido tocadas O hemos sido tocados Con esa gloria De Dios Uno empieza a ser otro Con más poder Con más dinamismo Con más ánimo Para enseñar la palabra Bendito sea el Señor Entonces recibiréis poder Y ahí están Miren hermanos Los que habían Versículo 5 Gloria al nombre Del Señor Moraban entonces En Jerusalén Judíos Varones Piadosos De todas las naciones Bajo el cielo Y empieza a mencionarles Era el día de Pentecostés Y se habían Congregado cantidad De gentes Que han venido de lejos Miren los que estaban allí Para que usted vea La maravillosa bendición Del Señor Vamos al 6 por favor Cuanto antes Gloria al Señor Y hecho el estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno Les oía hablar En su propia lengua Ese periodista francés Que fue a burlarse De la iglesia Allá en Los Ángeles Dice que estaba Tomando notas No habían cámaras Cuando eso Y de pronto una niña Lo tomó por el saco Aquellos que usaban En esa época Y lo haló Y él la volteó Era una niña pequeña De unos 8 años Y esa niña empezó A hablarle De todo su pasado A descubrirlo Tal como él era Ese hombre se impactó Tanto porque Él venía de Europa De Francia ¿Cómo vas a ver Esta pequeña? Sorprendido Tocado por aquello Tomó a la niña Y le dijo ¿Tú de quién eres hija? Y ella le dijo Él le habló en inglés Y se fue y buscó A los papás Estaban cerca Y le dijo Ustedes ¿Cuándo vinieron de Francia? Nosotros no conocemos Francia La niña ¿En qué colegio francés La tienes? No ella nunca Ella es de aldea Es de campiña Esta niña apenas Básicamente está aprendiendo Lo elemental De la escuela Pero ella me acaba De hablar en francés Bueno, no sabemos Dice que ese hombre Se arrodilló Y entregó su vida a Cristo Porque llegó a la conclusión Que tenía que ser El espíritu de Dios Le habló En un perfecto francés Esa niña A ese periodista Dios usó Esa pequeña Hubiera usado un adulto Pues hubiera sido Como menos difícil Para él creer Pero como Dios es sabio Su nombre será bendito ¿Cuánto la alabamos? Tomó la niña Hermano Y hay testimonios allí De esto De hablar en lenguas Miren ustedes Cuáles había Para que usted vea La cantidad de personas Ajenas al judaísmo Que estaban allí Pero que vivían En otros pueblos Versículo 7 Por favor Estaban atónitos Y maravillados Diciendo Mirad No son galileos Todos estos que hablan O sea No son de aquí De Galilea Oiga ¿Por qué pues les oímos Hablar Versículo 8 Alabados al Señor ¿Cómo pues les oímos Nosotros hablar Cada uno En nuestra lengua En la que hemos nacido? Mire que no había confusión Allí entendían Cada uno La lengua Que Dios les dio A cada uno Si hablaba Estos Miren estas Que estaban allí Habían partos De una ciudad Llamada Partia De una región Aquí partos No es de nacimiento Amén De partia Medos de media Elamitas de Elam Y los que habitamos En Mesopotamia Lejos en Judea En Cappadocia En el Ponto En Asia Sigamos En Frigia y Panfilia En Egipto En las regiones de África Más allá de Sirene Y miren desde donde Había gente allí Romanos aquí Residentes Judíos como prosélitos Aleluya ¿Quién más había? Alabados Al Señor Cretenses de Grecia Y árabes Mire Amén Árabes Les oímos hablar En nuestras lenguas Las maravillas de Dios Amén Lo que se oía Ayer eran Las maravillas De Dios La persona bautizada En el Espíritu Santo Habla Las maravillas De Dios No las falsas Profecías No viene Con la falsa Profecía Intimidar O asustar O achantajear A otros No Las lenguas No son para eso Sea el Dios Del Cielo Glorificado De ese bautismo Hermanos Quería hablarles Un poquito Gloria al nombre Del Señor El tiempo avanza Y vamos a usar Unos minutitos Adicionales Gloria al nombre Del Señor Ahora entremos A hablar entonces Del bautismo Ordenado por el Señor Jesucristo Dejemos este Que también es En el Espíritu Y vamos a hablar De este El bautismo Este Ordenado por el Señor Jesucristo Y practicado Por la iglesia El que el pasado 18 de diciembre Llevamos a cabo Y otras veces antes Siempre Todo cristiano Bíblico Todo hombre y mujer Que nace de nuevo Se bautiza Y no bajo presión Sino por amor Deseos Amén Me gozo Con los hermanos Que nos escriben Y dicen Pastor Estoy ya en doctrina Estoy o sea Preparándome Para el bautismo Pastor Me manda esta foto Me bauticé Tal día Y eso denota gozo Porque el cristiano Que lo hace Como obligado No publica fotos Como que se siente Avergonzado Como que no sepan Que yo me bauticé Y en cierta manera No está bautizado Porque no lo hizo Con voluntad Entonces Que interesante esto Veamos este Que el Señor Ordenó Está en Mateo 28 19 Marcos 16 15 Por tanto Y ese por tanto Es dando instrucciones Y hacer discípulos A todas las naciones Ahí está Bautizándolos El discípulo Se hace Una vez Que se bautiza Ya entra a ser Discípulo practicante No teórico Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Es la fórmula Bautismal ¿Cómo dije? La fórmula O sea la invocación Que hay que hacer En ese momento Por tanto Y de hacer discípulos Ahí está Enseñándoles Después de eso Sigue el proceso De crecimiento Miren el versículo 20 Por favor Gloria al Señor Mateo 28 20 Alabados al Señor Amén Amén Aleluya Ese es 10 Gloria a Dios Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Después del bautismo Sigue el proceso Del crecimiento espiritual Tiene que seguir Uno no se bautiza Queda estático A partir de ahí Va escalando Llega a ser líder Que empieza siendo Ujier Por ahí se va uno Amén Enrutando En el servicio Ministerial Delante del Señor Amén Por eso es que Las personas Que no se han bautizado Está bien Que ensayen Y esto Pero no es bueno Que sean parte Del coro De la iglesia Porque deben Tener un compromiso El bautismo Los compromete Con la iglesia local Amén hermano Amén Aleluya Enseñándoles Que guarden Etcétera Vamos a Marcos La cita de Marcos Por favor Para que vean Que allí también Se menciona La ordenanza Del maestro Marcos 16 15 Creo que es Un saludo A todos los hermanos Que nos están acompañando Ya tenemos allí Más de 500 hermanos 296 más exactos En Youtube Y 277 en Facebook Un abrazo para ustedes Allí en casa Cuando le repetimos Ese saludo Estamos estudiando De las ceremonias bíblicas Y estamos en el bautismo Por ir por todo el mundo Y hacer Amén Predicar el Evangelio De toda la Escritura El que creyere Y ¿Qué pasa con él? Ahí está la norma Entonces hermano Ese es el bautismo Que el Señor Nos dejó Y nos va a tocar Seguir ahora En la próxima lección Para que estudiemos De verdad Esta parte Vamos a leer También Lucas 24 47 Ahora ve al Señor Búsquelo Lucas 24 47 Ustedes también en casa Búsquenlo Ahora ya Dice Y sé que se predicasen Su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados En todas las naciones Comenzando Desde Jerusalén El cristianismo Entonces Se identifica Por el bautismo De ahí que hay una misión Que se llama Bautista Saben que Nacieron Después de la reforma Porque La gente Se reía de ellos Porque se bautizaban Y ya adultos ¿Cómo así? Porque como el catolicismo Estaba enseñando Que hay que bautizar El niño Para quitarle El pecado original Y por siglos Fue así Que inclusive Todavía hay gente Que cree eso Pero ahora Bautizan adultos Entonces lo pusieron Bautistas Y todavía Hermano Y es una iglesia grande Y fue fuerte Fuerte En ese gran despertar Que les digo Y antes Ellos crearon Hermano Unas universidades Tremendas Harvard Es de origen Bautista Para que usted sepa Una de las más Prestigiosas del mundo Oxford También es bautista Y uno va En Estados Unidos Y dice Universidad tal Clínicas Hospitales Hermano Instituciones educativas Hermosas Amén De origen Y de orientación Bautista Con el tiempo Fueron perdiendo Esa esencia Porque se levantó Otra generación Que no conocían A este Cristo maravilloso Que eso es lo peligroso Amén hermano Que vienen Y encuentran Todo hecho Y entonces ya No les costó nada Esos hermanos Les costó demasiado Fundar Ahí están Esos hermosos Templo Grandes hermanos Instituciones Que crearon ellos Incluso Saben ustedes Que los sugieres Son de origen También de ellos Ellos crearon Una institución Son tan fuertes Ellos hermanos Que le prestan Servicio A las grandes Campañas De republicanos Y de demócratas Tienen hermanos Hasta aviones Tienen un departamento De ayuda social Cuando hay esas calamidades Hermanos Yo he visto fotografías Donde llegan Con hospitales De campaña Enormes carpas Con generadores De energía E instalan Tienen médicos Para médicos Enfermeros Todo Y llegan Camionados Literalmente Remolques Y remolques Con ayuda médica Hospitalaria Con víveres Dios bendiga Esos hermanos Tienen una profunda Sensibilidad social Los bautistas Alabado el nombre Del señor Así que Al que honra Honra Y al que respeto Respeto Y a ellos Hay que reconocerles Mucha literatura Que yo tengo En mi biblioteca Son de su origen Adorados al señor Entonces mire usted Como los pusieron Bautista Porque se bautizaban Adorados al nombre Del señor Que bueno Entonces Allí vamos a estudiar Ahora hermanos Esta parte Que es el bautismo En agua Pero como ya El tiempo se me ha ido Faltan 13 minutos Para las 10 Y entonces No voy a continuar En la segunda lección Los que no puedan Estar aquí Por X o Y razón Si le es posible Al regresar a casa Se conecta Y me sigue Para que estudiemos Que es ese bautismo Porque nos bautizamos Hay unos que dicen Yo me convierto Pero yo no me bautizo Para no admitir Para no asumir compromisos Amén La hija del pastor Que nos acompañó Hace 8 días A esta hora Estaba allá Donde está la hermana Gregoria Y fue a mi casa Estuvimos allá Tomando café Y charlando Y me dijo Ella estoy recién bautizado ¿Y cuántos años tienes? Me dijo 23 ¿Y por qué? Hasta ahora Me dijo Por una razón Pastor No había adquirido Compromiso con Dios Y ya habla Con una propiedad Con una Con una experiencia Alabado sea el Señor Esa niña está estudiando Para azafata Quiere ser auxiliar De vuelo Adorado sea el Señor Ya terminó Está haciendo prácticas En una cabina De esas De simulador De vuelo Y ya Mire que bueno Gloria al Señor Pero esa palabra Me gustó Porque Lo dio de adentro El papá No habló por ella Pero por una hija De 23 años Ya uno no habla Que edad tiene Preguntarle a él O a ella Amén hermano Mire usted que bonito Mire que la palabra Compromiso Debe estar latente Nosotros Antes de bautizarnos Y después La persona que elude El bautismo Dice la Biblia Que los fariseos Y saduceos No quisieron Aceptar los designios De Dios Evitando el bautismo De Juan Es decir No me bautizo Porque me Me compromete Y es que es una responsabilidad Claro que lo es Pastor yo no me bautizo Porque es que es mucha responsabilidad Que bueno que tenga esa idea Precisamente asumir Esa responsabilidad Es lo que me hace A mi cristiano Y cristiana A ustedes Si o no es así Es que el cristianismo Es de responsabilidad Esto no es una religióncita Para estar entrando Y saliendo Yendo y viniendo A una iglesia De vez en cuando Y otra vez pecando Y pecando Y culto Y pecado Y pecado Y culto No eso no es cristianismo Eso es apostasía Y eso ofende Al Dios del cielo O sed fríos O calientes Dice el Señor Porque el que es tibio Lo vomita Tarea de mi boca Y el cristianismo Nos afirma de verdad ¿Cuánto damos gloria al Señor? A su nombre Gloria Amén Entonces hermano Ese bautismo Hay que practicarlo Vamos a dejar hasta aquí Repito Y ahora seguiremos Que es el bautismo Lo vamos a mostrar Por la Biblia Y de esta forma Continuaremos Vamos de pie en esta hora ¿Por qué? Porque ahora hay que limpiar Aquí otra vez Hay que asear Este virus todavía persiste Pero Dios nos está ayudando Y a propósito Vamos a darle gracias al Señor Porque ha ido sediento A eso se debe Ayer Natalia Padre nuestro Persiste Continúa obrando Padre Haciendo posible Que oh Dios mío Se pase esta circunstancia Esta pandemia Señor que tú alejes Totalmente este virus Que tanto daño Ha hecho a la humanidad Tantas lágrimas Y dolor Ha traído Que podamos volver A los cultos Señor amado Oh Dios Con mayor libertad Con gozo Con alegría Desarrollar nuestra vida Cotidiana Padre Mira Padre Celestial Los niños Ya en clases presenciales Guarda Bendice Y protege Nuestra niñez Nuestros hermanos Nuestros jóvenes Dios mío Muchas gracias Amado Padre Por esta palabra Que nos has dado Y la que viene También la presentamos Delante de ti Señor Amén Y amén